Creo que vamos siguiendo un proceso, un proceso de mejoras, un proceso de cambios, de transformaciones. Yo salgo hoy sintiendo que hemos avanzado de manera muy positiva, especialmente en algo que nos trae mucho problema en la campaña, que es el manejo de los tiempos, ¿verdad? Las distritales ocupan un espacio-tiempo muy amplio, en ocasiones inclusive provocan, lógicamente, los roces de una contienda. Entonces, ese roce de contienda se va acercando cada vez más al momento de ir a la elección nacional y a luchar y trabajar por llegar al gobierno de la República. Entonces, en lo que el candidato o candidata está atendiendo problemas de naturaleza totalmente interna, la campaña política sigue su curso, ¿verdad? Ahora, hay que recordar que para un partido como el nuestro, que además es un partido que tiene una ideología clara, es muy bueno también lo que se ha hecho. Por ejemplo, yo misma planteé algún tipo de moción en ese sentido para que nuestros principios partidarios queden dentro de los estatutos sin lugar a dudas. Se le tocó, doña Linet, en la campaña cerrar muchas heridas, de pronto ya había que pasar página y todavía seguía usted arrastrando cosas de cosas, quizá cuando usted ni pensaba ser candidata. Claro, así es, así es. Yo, bueno, con el presidente del partido me he reunido y, por supuesto, le he transmitido todo lo que observé en mi experiencia. Me parece que hay que darle sostenibilidad a ese crecimiento partidario y para eso hay que remozar los estatutos mismos. Cada organización política tiene sus propias particularidades. Dentro de las particularidades que tiene el Partido Unidad Social Cristiana, tenemos, por supuesto, que hacer nuestros cambios y hacer una lectura también más exacta de que para que la organización pueda responder a requerimientos, tiene que ser una organización más flexible, menos pesada, porque a veces usted lo que necesita es tener un motor fuera de borda y lo que se le constituye es en un navío con un peso prácticamente imposible de devolver. Entonces, yo salgo con esa satisfacción de que estamos avanzando. Eso me parece muy bien y especialmente ver cómo se nos llena la sala. No tenemos un problema de quórum en ningún momento. La gente responde muy bien y eso es bueno. Este es un partido que en el pasado y en el presente siguen muy comprometidos con el desarrollo de las personas, con la dignidad humana. Yo soy un amante de los derechos y eso me encanta, que aquí lo siento, lo respiro y puedo precisamente luchar por eso. Así es que eso es mi resumen. Bueno, Juan Carlos Hidalgo y usted ahora en estas entrevistas reflexionando, porque yo me sé a la consulta como periodista de política, que la unidad si una fuerza ha tenido histórica es la estructura territorial. Y si eso no significaba este paso que han dado, por así decirlo, renunciar a algo que había hecho fuerte al partido en el pasado. Por lo visto, más bien había coincidencia de todos los sectores de que había que dar el paso. Sí, yo siempre lo que he señalado es, hay procesos que usted puede armonizarlos sin que ese cambio, esa transformación golpee el proceso desde un punto de vista democrático. ¿Verdad? Entonces, si bien no vamos a ir a distritales, vamos a ir a los cantonales. Entonces, ese proceso democrático se mantiene, ¿verdad? Lo que vamos es a evitar eso que además tiene un costo muy alto para los candidatos que luego van a las cantonales, que luego van a las provinciales, se hace muy oneroso, ¿verdad? En todo caso, vamos a una nueva práctica, lo vamos a ver funcionando. Yo creo que siempre hay espacio para mejoras. Hay posibilidad de devolverse, si es del caso. Exacto. O mejorar. Mejorar. Hay cosas que se pueden ir cambiando. Y yo creo que lo más importante es que la gente está muy involucrada. Y cuando usted tiene gente muy involucrada, hacer la transformación es relativamente sencillo. Bueno, y a propósito de involucrada, doña Alineta, el país poco a poco empieza a involucrarse en las elecciones municipales, afloran los candidatos, se buscan figuras, se buscan personas interesadas, preparadas y demás. Si habla de una posibilidad de estar en San José, de una alcaldía, de ser candidata, ¿cómo lo ve? Bueno, yo realmente lo que hago es agradecerle mucho a las personas, igual que en su momento dirigentes fueron los que plantearon mi posibilidad de llegar a ser la candidata en aquel momento de la unidad. Ahora muchos están insistiendo en que revise esa posibilidad para la Municipalidad de San José. ¿Me entusiasma? Yo debo decir que no ha estado en mi agenda, no ha estado en mi agenda. Sí, por supuesto. Ahora inclusive ellos me reiteraron y voy a sentarme con ellos a escucharlos. Son compañeros de partido y como compañeros con todo el respeto. Yo en este tiempo pues lo que he estado más es dándole forma a mi quehacer profesional y dándole forma a un par de proyectos duros que tengo, ¿verdad? Como para comenzar en los próximos meses a trabajar ya fuertemente en ellos. Pero bueno, yo voy a escucharlos, por supuesto. Es muy emblemática San José, ¿no, doña Linet? O sea, como partido quiere conocerlo, San José Capital ha estado dominado por un solo partido durante muchísimos años. Ese partido quiere retenerlo, pero se va a convertir en un manjar para el resto de tratar de sacárselo a Liberación Nacional. No se lo puede sacar con cualquier candidato, tiene que ser con alguien. Yo pienso que de todas formas San José, vamos a ver, siempre resulta como muy simbólico para todo lo que políticamente hablamos. En el caso de la municipalidad, ni qué decir, ¿verdad? Son como 30 años, entiendo, una cosa así. Cuando el alcalde municipal era el ejecutivo municipal. Claro, pero yo creo que por ahí anda como 30 años de estar en la alcaldía. Pero bueno, de todas formas tenemos un escenario político con múltiples organizaciones también partidarias. Hay que ver qué movimiento viene, cómo cada uno se va a ir moviendo. Y también el electorado, a final de cuentas, es eso. El soberano es el que decide. Él es el que nos va a señalar probablemente qué tipo de perfil quieren, qué es lo que se visualiza. Y bueno, lo cierto es que ya estamos claros de que en materia político-electoral los cambios se vienen, se vienen muy rápido. Es un asunto de semanas, de un mes, de dos meses, y las cosas cambian. Así es que no hay nada escrito. Eso es como pretender escribir ahora, como dicen, en Marquete y Hielo, ¿verdad? En cualquier momento las cosas cambian. Además, hay que reconocerlo que con los cambios de paridad horizontal, en un mundo donde la mujer empieza a tomar más protagonismo, resulta hasta atractivo para un partido de comunidad social cristiana dejarse una alcaldía así. Sí, claro, claro. Pero bueno, yo creo que para todos los partidos va a resultar lo mismo. En ese renglón, abriendo el paréntesis, sí le digo si algo me quedó muy claro. Es que igual que lo he hecho toda mi vida, luchar y buscar espacios por los derechos de la mujer, algo sí tengo muy claro. Y es que eso sí es un tema en el que voy a estar trabajando muy fuertemente. Nosotros necesitamos una sociedad mucho más justa, mucho más equitativa. Y eso conlleva, por supuesto, todas las diferentes poblaciones que de una u otra manera se encuentran en una posición de desventaja. Y, por supuesto, con las mujeres, mi compromiso absoluto, igual, por supuesto, que no debo olvidar también los derechos de otros grupos poblacionales. ¿Y cómo estaría en ánimo, en salud, para batir barro, meterse a barriadas? Porque San José tiene muchas zonas. Bueno, en realidad, esa es una cosa que yo le voy a decir. Si algo disfruté de la campaña, y no solo de esta, de las campañas en las que he acompañado a otros candidatos. Y cuando llegué a la vicepresidencia de la República, esa fue una campaña que yo tenía de manera especial las provincias de Punta Arenas, de Guanacaste, de Limón, como provincias de mi responsabilidad. Y además, lo cierto es que yo provengo de una zona rural. Yo crecí en una zona rural y crecí en aquella Costa Rica en la que los que tenían un poquito más, estaban en las mismas aulas con los que tenían un poquito menos, y con los que tenían mucho menos. Así es que eso para mí en nada representaría un obstáculo. Sí creo eso que usted señala. En una campaña hay que estar totalmente claro de que usted quiere llegar, de que quiere estar, porque efectivamente la campaña conlleva una gran cantidad de trabajo. Yo vengo prácticamente saliendo de una, escaso un año de haber concluido. Se está desintoxicando todavía. Y lo cierto es que las campañas son duras. Lo que a uno lo mantiene realmente es la convicción que usted le da a lo que está haciendo y a lo que está promoviendo.